Entramos a tema de suceso. Un cuerpo sin vida se encontró flotando cerca del área de acceso público de Lawrence Landing en el condado de Faulkner y las autoridades han dado inicio a una investigación. Actualmente están tratando la investigación como un homicidio y no hay más detalles sobre este incidente en este momento. Cualquier persona que tenga información se le pide que se ponga en contacto inmediato con las autoridades. Se mantendrá a los informantes bajo anonimato.